Bueno, para nosotros correr, para mí sobre todo, es salud. Para mí correr es todo. Para mí correr es muy bueno. Adoro correr. Pasión. Para mí correr es una experiencia única. Alegría. Es todo, es adrenalina, uno se siente muy bien y hace bien, está muy bueno. Correr para mí es mucha satisfacción, es autodesafío, autosuperación. Es para bajar kilos, lo he hecho y por salud. Para mí correr realmente es algo que me desestresa y me hace sentir mucho más feliz. Para mí correr es una gran experiencia, una gran aventura. Correr para mí es todo, la verdad que me encanta correr, disfruto correr. Correr para mí es un placer, es un estilo de vida. Correr para mí es salud. Bueno, a mí me salvó la vida. Hace 10 años fumaba dos atados de cigarrillos por día y pesaba 90 kilos. Así que poder correr, llegar, ya es algo que tengo que agradecerle a Dios. Para mí correr es todo, lo más grande que hay. Yo corro para dar un buen ejemplo para mis hijos porque pienso que el esporte es la mejor manera de seguir bien, con la mente sana. Correr es todo. Correr, correr es una actitud. La sensación de correr es maravillosa. Aquí en la ciudad de Buenos Aires pude sentir una maravillosa, la ciudad es bella. Fue todo de buen salir del Brasil para estar aquí con los argentinos. Parabéns Argentina, parabéns Buenos Aires. Correr para mí es una aventura hermosa, me parece que todos lo tienen que conocer. Bueno, es algo que se siente, como todo el mundo dice, amo correr, una publicidad que parece ser un marketing, pero es algo que en realidad es muy lindo, lo disfruto. Es como que en mi caso es el único momento en el que me encuentro conmigo, así que disfruto de hacerlo, aunque siempre es una experiencia única hacer una media maratón, una maratona y que seguir progresando. Una pasión, realmente, una pasión. Es algo que podemos compartir con los amigos, que es una experiencia para disfrutar internamente, se prepara para ser joven internamente, es una maravilla, se lo recomiendo a todo el mundo. Es compartir con amigos, disfrutar la vida, entrenar. Sí. Y bueno, a pesar de mi edad, sigo corriendo y no me importa el tiempo, la distancia, el clima, salgo y corro, pongo las zapatillas y para adelante. Para mi correr es una forma de vida y la verdad que se disfruta mucho y más cuando uno llega. Para mi correr es una pasión, un sentimiento, 23 años con el atletismo y bueno, en esta fiesta de Buenos Aires, que la verdad, un placer. Y para la gente de Guirrum, un gran abrazo porque son unos grandes colaboradores nuestros de los atletas. Gracias. 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 Gracias por ver el video.